Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia condenaron este viernes el alza de homicidios, en especial los cometidos en contra de policías y soldados, durante la última quincena de abril en El Salvador. Mostramos nuestro respeto y solidaridad a las familias de todas las víctimas de violencia en nuestro país. Condenamos enérgicamente todos los homicidios y feminicidios, y en particular los cometidos contra miembros de la Policía Nacional Civil. Tres que me quedan medias. Respaldamos las acciones impulsadas por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y demás instituciones de seguridad, y enviamos un mensaje de aliento y apoyo a las mujeres y a los hombres que la conforman, reconociendo su entrega y sacrificio diario en todos sus esfuerzos para garantizar la legalidad, la seguridad y la justicia. El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que este aumento de crímenes es una manera para presionar al nuevo gobierno. Hemos logrado identificar a los principales cabecillas, orquestadores de este incremento, y el encargado de coordinar operativamente el cometimiento de homicidios, y podemos confirmar en la captura de tres sujetos de alto nivel dentro de la estructura criminal, y algunos otros que tenían una responsabilidad media en conducir estas operaciones. También establece un nivel de presión hacia el gobierno entrante a fin de lograr sus condiciones para facilitar continuar cometiendo actos criminales, como cuáles, por ejemplo, que la Policía Nacional Civil baje los niveles de operatividad en los territorios, que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía no continúen desarrollando importantes operativos que golpean la parte estratégica, logística y financiera de la estructura criminal. En El Salvador, las autoridades contabilizan 1,065 homicidios durante 2019. De esos, 19 eran elementos de la PNC y 11 de la Fuerza Armada.